Se arrimó y me dijo, Señor como puedo He escrito esta carta, quiero mandarla hasta el cielo Diga como hago, es que necesito Pedir los regalos para mis hermanitos No puedo fallarles, les juré que ese día Tendrán en sus manos lo que tanto querían Le pido por favor, lleve esta carta al cielo Y que manden los regalos de Navidad que quiero Se arrimó y me dijo, somos tres hermanos Solos, sin mamá, en la vida quedamos Ellos solo quieren un juguete cualquiera Para ser feliz esa noche siquiera No voy a fallarles, les juré que ese día Tendrán en sus manos lo que tanto querían Le pido por favor, lleve esta carta al cielo Y que manden los regalos de Navidad que quiero Música 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 Música